Vamos a ir en búsqueda... Bueno, vamos a conocer esta. Una bomba en un parque, para que ustedes lo conozcan. Recibí aquí un hombre en posición de explosivos visto en el parque. Muy bien. Cuando fue notado, huyó a uno de los edificios de oficina. La policía está intentando detenerlo. El hombre abandonó la bomba deprisa. Tienes que registrar todo el parque. Tienes que darte prisa, no sabes si el hombre logró activar la bomba. Bueno, pues esta es la visual. Esta es nuestra unidad. Vamos a conocerla más de fondo. Interna. Aquí la podemos ver. Tenemos que activar lo que es la X. La X es el radar. Y pues para mover la unidad es con el W. Con el S es para atrás. Y para cambiar la cámara es con el C. Aquí es donde pues cambiamos las... Que es la cámara. Cambiamos lo que es el Tab. Y aquí es donde pues... Y aquí es donde pues... Y aquí es donde pues... Podemos ver pues... Y baja. Ya dependiendo de lo que hagamos. Así que... Eh... Con el Q y con el E... Podemos rotar. Y aquí es donde pues... Pues la bomba. El francotirador está observando el paso. Bueno, tenemos que... Nos dispare el francotirador. Ok, dice aquí deberás de ser seguro. Usa escáner y registra los lugares de los que podría estar puesta una bomba. No está lloviendo. Y... Máximo... Eh... Que no están muy muy definidos. No está lloviendo. No hay nada. Que no hay nada? Ajá ya... Ajá ya... Ajá ya... ... Ajá ya, mala... ... Ajá... Gracias. Ya vamos acercándonos al parque. Aquí debe estar la bomba. De hecho, ahí nos avisa. Ya nos vamos acercando a la bomba. ¿Para pitar? Ahí está. Podemos ver. Podemos explotar. Ahí está. ¿Pompa? Pues eso. Y tenemos que usar nuestra bomba. ¿Pompa? 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 Cambemos la... Ok. Ahí... corta el cable son estos cuatro cables yo no sé cuál es el cable posiblemente sea este dice que iba a explotar dice buen trabajo ha recibido una información de la policía sobre una bomba más esta vez está en la casa del guarda guarda en el puente, llega ahí lo más rápido posible muy bien excelente ahora vámonos de regreso juego Steam de juego, haz una fotografía bueno, eso lo veremos después ok, entonces tenemos tiempo tenemos tres minutos para el francotirador para que no nos dispare y nos dio ok y no 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 Y si, nos quedamos trabados No hay problema porque te llegas a caer aquí en el canal y ya no, ya Tenemos que regresar otra vez Terminamos, digo, para no hacerles el video más grande de este juego Bueno, este juego se llama RoboSquad Simulator Bueno, aquí les dejo el video Sí, comenta